Cinco años juntos peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Nahir Galarza. Diciembre de 2017, justo después de cometer lo impensable contra su pareja. Continuamos con esta serie de todas las mujeres son seres de luz o seres angelicales. Vamos a tomarnos nuevamente la píldora roja y despertarlo de la realidad, porque esto de que el hombre es el malo de la historia siempre no es así. Así que vamos a verlo en una compilación de clics que verás a continuación. Si te suscribes, estarás apareciendo en este listado de aquí en agradecimiento. Nuevamente una mención especial y honorífica para los miembros del canal. Y sin nada más que decir, comencemos. Qué maravillosa que es la inteligencia artificial que nos propina este tipo de contenido a día de hoy. Y esto es la historia de una madre que cometió lo impensable. Veamos este caso. Testifiqué contra mi propia madre cuando tan solo tenía seis años, por algo que nunca imaginarías. Soy ajotajuto y vivía junto a mi madre Amanda y mi hermana Adriana de 7. Por alguna razón, mi madre odiaba a mi hermana, mientras que conmigo tenía una muy buena relación. Carajo. 8 de agosto del 2007, mi hermana hizo algo que no debía. Y como castigo, mi madre la tiró a la piscina. Uah, carajo. Lo peor del caso es que si no estoy mal, me acuerdo muy bien de esta historia, es que ella no solamente la tiró a la piscina, sino que la ahogó. La tuvo ahí durante un buen tiempo y ella testificó y trató de decir que se ahogó por sí sola. Luego este niño, que quedó muy mal después de ese suceso, salió a testificar. Fui sentenciada a cadena perpetua cuando tenía 19, por algo que nunca imaginarías. Soy Mackenzie Shirila, y a los 17 estaba en una relación con Dominic Russo, pero teníamos problemas y discutíamos a menudo, por lo que él quería dejar la relación. Pero yo no iba a permitir que eso pasara. Si Dominic no era mío, no iba a ser de nadie. Decidí acabar con su vida, y sin dudarlo, aceleré a 160 kilómetros por hora contra una pared. Fui condenada a cadena perpetua por acabar con la vida de la madre de mi exnovio, por algo que nunca imaginarías. Cuidado. Soy Shailene Moran y conocí a Leonard Truffield, de 20, online. Esta chica estaba bien loquilla, porque no solamente tenía una necesidad de atención increíble, que podría pertenecer fácilmente a un trastorno histriónico de la personalidad, sino también había psicopatía en ella, bastante psicopatía. Solo cuatro días de haberlo conocido, me obsesioné con él y comenzamos a salir. Pero mi obsesión hizo que Leonard comenzara a tener miedo de mí, hasta que un día me dijo de dejarlo. Yo no podía aceptar eso, él tenía que ser mío. Él tenía que ser mío. Lo intenté manipular diciendo que le había la vida, pero no funcionó. Desesperada, comencé a amenazar a su madre, Cherry Smith, de 54, por lo que Leonard me denunció a las autoridades, pero no hicieron nada. Unos meses más tarde, comencé a salir con Jack Doherty, de 95. Le empecé a contar historias inventadas de cómo Leonard había abusado de mí. ¡Joder! Y esto enfureció a Jack, por lo que comenzamos a planear nuestra venganza. Poco después, Jack fue a la casa de Leonard y llamó a la puerta. Su madre salió a atender, y justo cuando abrió la puerta, Jack le disparó cuatro veces. Madre de Dios, madre de Dios. Le hizo cosas horribles a su hijo, pero en el juicio vomitaba, al ver lo que había hecho. Cuando ella llega, ve a Timothy en la bañera, y le comienza a molestar el hecho de que él respirara por la boca. Así que lo comienza a obligar a que respire por la nariz, y de hecho le comienza a cerrar los labios. Lo que finalmente ocasionó que Timothy perdiera la vida. Veinte minutos después, ella realiza la llamada al 911, y se muestra como una madre totalmente triste y desconsolada. Este caso que yo recuerde, lo vi muy bien, me aparecía en YouTube, en varias recomendaciones hace unos años. Lo estaba viendo, y es una chica que cometió lo impensable contra su novio. O sea, había de todo, había maltrato psicológico, abuso de toda forma posible, para que al final ella lo desviviera con una pistola. Los papás eran, si no estoy mal, policías, cometió lo impensable. A día de hoy ella sigue cumpliendo condena, es la mujer más joven de la cárcel, con 19 años tan solo, ahora ya debe tener un poco más. Si quieren que profundice en este caso, con todo gusto lo haré, porque a mí, de todas formas, me apasionan este tipo de casos. Y sé que a muchos les gusta. Tenemos una serie dentro del canal, que es Mujeres que cometen lo impensable. Voy a dejar una lista de reproducción, que va a salir por la parte superior derecha. Hay muchísimos casos para aquellos que todavía viven en Disney, para aquellas feministas que poco hablan de estos temas, que solamente se atreven a decir que el hombre es el potencial agresor, que solamente el hombre por ser hombre comete lo peor. Más adelante, si no estoy mal, y según cuenta el clip, ella trató de tergiversar la historia diciendo que es el padre quien realmente desvivió al novio de ella. Lo más terrorífico del caso es que ya después de cometer lo que cometió, publicó lo que ves aquí en pantalla. No voy a entrar mucho en detalle porque a esta plataforma no le gusta demasiado esto, pero si quieren ver los clips completos, están en la cuenta que estás viendo acá. De todas formas, la historia de esta chica fue furor durante mucho tiempo. La gente que me ve y que conoce el caso de Argentina sabrán que es así, que creo que me lo han pedido ya en comentarios anteriores, pero pues bueno. Pongamos atención. Cinco años juntos peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Nahir Galarza. Diciembre de 2017, justo después de cometer lo impensable contra su pareja. Al encontrarla, su cuerpo estaba lleno de tierra con evidentes signos de violencia y su área general particularmente lastimada. Los peritos también encontraron una cobija de bebé, su pantalón y ropa interior color blanco con amarillo. Lupita tenía marcas de mordidas del lado derecho de su torso y se confirmó que sufrió de abuelo. Una niña de 13 años que tenía una discapacidad, después de que su mamá la dejara por más de 5 horas en el asiento trasero de su coche. Ella discutía con su pareja y además entró a la casa para tener relaciones sexuales. ¿Qué? Increíble. Es un caso muy feo. Esta madre, supremamente irresponsable, dejó a su hija en un vehículo, pero no era cualquier hija si no tenía discapacidad o como se le llama en la actualidad, personas con capacidades diferentes. Bueno, pues esta chica no podía estar sola, necesitaba el cuidado de un adulto responsable. A todo ahora y pues bueno, esta mujer por irse a discutir, hacer el delicioso o como quieras decirle. No digo la palabra exacta porque a YouTube no le gusta, eso fue lo que pasó y la chica terminó pasando a mejor vida. Este fue el hombre con quien la madre estaba haciendo lo que estaba haciendo, mientras su hija perdía la vida en el auto. Increíble. Y todas estas historias y todos estos videos que acabas de ver nos relatan nuevamente que la realidad es otra. No todas las mujeres son hermosas como lo piensan o lo has visto en entrevistas de Casa Verde, donde por ejemplo el autor de los videos le pregunta abiertamente a las mujeres. Todas las mujeres son lindas, todas merecen algo bueno y la verdad es que no todas. La verdad es que un pequeño porcentaje de población femenina hace este tipo de cosas que son lo impensable. Me permito ser objetivo y quiero decir que expongo estos casos porque a día de hoy las feministas hacen demasiado ruido con este tipo de casos muy concretos y muy particulares por parte del sexo opuesto, es decir, por parte de los hombres. Esto también lo cometen los hombres. Y casos mucho peores quizás, o casos incomparables o casos diferentes. Sin embargo, cuando las feministas se les pregunta acerca de esto, no están, desaparecen. Poco se habla de esto. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado y si fue así por favor regálame un buen like, suscríbete y activa la campanita si me motivas para traer más de estas historias a este canal. Y así es como funciona la píldora roja. Conoces una verdad que es incómoda y que creías que no estaba ahí. Pero sí, cada una de estas historias son de verdad. Y así hay muchísimos casos que me gustaría seguir trayendo al canal para mantenernos bien enchufados con la realidad. Comparte este video con aquella feminista radical o con aquellos que realmente necesitan despertar la realidad. Porque se creen que todas las mujeres son seres de luz. Y así como hay buenas mujeres, existen los casos que acabamos de ver. Te recuerdo que si te suscribes estarás apareciendo en esta lista de aquí en agradecimiento a tu apoyo. Nuevamente agradecimiento especial para aquellos miembros del canal. Nos vemos en una próxima ocasión. Cambio y corto. No voy a bailar de nuevo. No voy a bailar de nuevo. No voy a bailar de nuevo.